Ahora existen menos barreras para que los institutos tecnológicos ofrezcan una educación más pertinente y de calidad. Una de ellas es la formación dual que conduce al grado de bachiller técnico, además del título a nombre de la nación, todo esto gracias a una nueva ley de institutos. En realidad para el Perú y para la educación superior en el país esta nueva ley da muchas oportunidades a los jóvenes estudiantes de nuestro país, ya que las instituciones y las empresas necesitan cada vez más técnicos. Actualmente tenemos un déficit de más de 200 mil técnicos que necesitan las empresas en este momento. Gracias a esta nueva ley se garantiza la calidad de formación tecnológica porque para seguir funcionando cada cinco años los institutos deben cumplir con el proceso de licenciamiento que demostrará que se tienen las condiciones básicas para ofrecer servicios educativos de excelencia. El instituto que no licencia, no licencia sus carreras en los cinco años no va a poder ya ofrecer esas carreras y tendría que cerrar. En todo caso el estudiante tendría que averiguar bien al momento de inscribirse a un instituto. Exactamente. Y bueno, si es que por ejemplo un instituto se cerrara, sea privado o sea público, que no hayamos licenciado, los estudiantes pasan a otros institutos que sí tienen las carreras licenciadas. Según el Instituto Continental, la demanda de técnicos está en alza. Además, por fin se está teniendo en cuenta la necesidad que la educación superior responda a las demandas del mercado laboral. Y lo importante es que cada región tendrá las carreras de acuerdo a sus necesidades económicas y de desarrollo. Yo invito pues a los jóvenes estudiantes de la región. El instituto este 24 de julio está haciendo una convocatoria al examen de admisión a las carreras que nosotros tenemos aquí, que son las de administración, administración bancaria, contabilidad. Están las de diseño, que son las nuevas y que tienen un mercado laboral muy interesante, de diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores. Tenemos también la carrera de computación informática, la de contabilidad, gastronomía y arte culinario.